muy buenas bienvenidos otra vez antes de empezar con esta segunda parte del episodio dedicado a la proclamación de la república sí que les pediría a los que no han visto la primera parte que lo hagan porque si bien no es necesario probablemente ver los 35 capítulos anteriores para hacerse una idea de en qué momento estamos ahora mismo sí que en este preciso instante yo creo que es fundamental ver qué pasa el día 12 y el día 13 para entender qué es lo que va a pasar hoy el día 14 que es el día que vamos a dedicar precisamente los minutos de este de este vídeo de esta segunda parte del episodio bien habíamos dejado a final del día 13 todo lo que había ido sucediendo como los monárquicos poco a poco empiezan a vestirse de un pesimismo bueno que sorprende un poco porque realmente estamos hablando como hemos dicho constantemente que de unas elecciones municipales nadie esperaba ni los resultados ni qué es lo que va a pasar en estos momentos ni siquiera los republicanos que evidentemente y aunque echan un nórdago diciendo que que el rey abandone el país y intentando pues hacer una explotación del éxito del buen resultado que han obtenido en las ciudades bueno yo creo que no que no pensaban jamás que esto iba a llegar iba a llegar a término sino que simplemente empujaban bueno pues como se empujó en la semana trágica de barcelona como se empujaron en otros periodos convulsos del de la historia de españa y que podían haber sido reprimidos perfectamente por la por las fuerzas de orden público y aquí paz y después gloria se hubiera ido a elecciones constituyentes y ya está bien pero esto no sucede como estamos viendo entonces vamos a terminar el día 13 la única parte que no mencionamos del día 13 francés masía llama a niceto alcalá zamora justo al anochecer para decirle que los resultados en barcelona han sido aplastantemente beneficiosos para la causa republicana concretamente es que la republicana de cataluña ha aplastado electoralmente hablando a la llega regionalista y por supuesto a acción catalana que no tiene el resultado que esperaba ni muchísimo menos la figura de masía esa ese tirón publicitario que tiene el viejo catalán el viejo militar un hombre ya estamos hablando con 71 años del año 1931 que no son 71 años del año 2021 evidentemente han pasado 90 años y las condiciones de salud y las condiciones médicas son totalmente distintas y por lo tanto una persona de 71 años de 71 años de aquella época no la podemos comparar que una persona de 71 años de esta bien pues masía como digo con esa energía de la juventud a pesar de su elevada edad escribe a niceto alcalá zamora felicitándole por el triunfo republicano expresándoles cuáles son los resultados y va a pasar algo en barcelona el día 14 que va a ser la primera crisis para el nuevo gobierno de la república bueno pues vamos a centrarnos tan por tanto ya en el amanecer del día 14 qué es lo que va a suceder porque estas horas van a ser fundamentales y todo va a pasar muy 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 rápidamente eibar es el primer municipio donde se declara la república ya que las fuerzas que habían vencido toman el ayuntamiento salen al balcón del ayuntamiento y proclaman la república bueno no deja de ser casi un poco anecdótico eibar evidentemente es una población con no muchos habitantes no es una capital de provincia no tiene el peso específico como es lógico de madrid o de barcelona otra vez el presidente del consejo de ministros aznar el admirante aznar vuelve a visitar al rey muy temprano le aconseja que se asesore ya no solamente con los miembros del gobierno en el gobierno del almirante aznar si ustedes recuerdan ya está otra vez metido todos los personajes que habían convivido en la época de la restauración o gran parte de ellos sobre todo el conde de romanones y garcía prieto los dos líderes del partido liberal que forman parte de este gobierno un poco frankenstein del almirante del almirante aznar que bueno pues conjunta un poco a los monárquicos que venían de la época de la dictadura con los monárquicos que venían de la época de la restauración entonces el almirante aznar le dice al rey que consulte a aquellos monárquicos aquellos de los partidos dinásticos que no formaban parte del gobierno el más importante de ellos en este preciso día 14 sin duda alguna va a ser jose sánchez guerra el último presidente elegido en la restauración y que sufrió el golpe de estado de primo de ribera si recuerdan ustedes aquel capítulo cuando el rey llega de san sebastián donde estaba el ministro alba el ministro de estado que tiene que huye a francia con miedo a ser detenido el rey llega a madrid y es juan sánchez guerra el que le está esperando en la estación y cuando recibe las dudas del rey diciendo que no hay que precipitarse para detener a primo de ribera es cuando se da cuenta evidentemente que el rey está que forma parte del entramado del golpe de estado aunque al menos conoce lo que va a suceder y que no es no es contrario a ese movimiento del capitán general de cataluña bien pues josé sánchez guerra va a visitar al rey se muestra fin a la monarquía muestra su lealtad al rey recuerden que sánchez guerra había sido el protagonista de la san juanada el líder de aquel movimiento desde levante que había intentado derrocar al general primo de ribera bien pues sánchez guerra como digo muestra su lealtad al monarca diciendo que está con la monarquía a todo trance pero evidentemente reconoce que la situación es muy muy grave sánchez guerra le dice a los periodistas que tiene gran tristeza porque evidentemente se da cuenta de que aquello está a punto de caer bien en barcelona se produce una manifestación espontánea que va a recorrer las ramblas hasta la calle de san fernando y de ahí se van a dirigir a la plaza san jaume en la plaza san jaume están como saben ustedes hoy día está el palado de la generalitat y el barrio del ayuntamiento uno enfrentado al otro si han estado ustedes en barcelona pues saben que ahí están los dos los dos edificios en ese momento estaba el ayuntamiento y la diputación de barcelona por tanto como decimos la manifestación se dirige hacia la plaza no es detenida por la guardia civil a partir del día 14 la guardia civil se va a mostrar ya muy timorata no no va a ejercer ningún tipo de medida de contención en este tipo de manifestaciones espontáneas como si había hecho el día 13 por la noche el día 14 se ve que ha recibido órdenes para para no ser no ejercer represión contra los manifestantes las manifestaciones no son violentas son manifestaciones de expresión popular de tipo totalmente espontáneo como decimos llegan a la plaza san jaume empiezan a aglomerarse en la plaza san jaume y allí va a salir al balcón del ayuntamiento luis compaigne luis compaigne era el candidato al ayuntamiento de barcelona entra rápidamente en el ayuntamiento le dice al alcalde monárquico que evidentemente había sido puesto a dedo por el régimen de la dictadura ya que como saben ustedes a pesar de que calvo sotelo había dictado leyes para que hubiera elecciones municipales nunca se llegaron a celebrar no en esas leyes además se permitía el voto femenino con algunas particularidades de las mujeres solteras y de aquellas que fueran cabezas de familia etcétera no bien el llegar y los compañeros a ver si lo digo bien porque hay un señor que me ha criticado por la pronunciación ya lo siento pero mi catalán yo entiendo el catalán leído pero reconozco que no sé pronunciarlo bien entonces pues pido disculpas pero voy a intentar decir como él me ha aconsejado que es metiendo la eñe ya me cuesta juiz compaigne como decimos llega al edificio del ayuntamiento permítanme la broma por favor llega al edificio del ayuntamiento por supuesto acompañado de sus correligionarios de varios de los candidatos también como concejales ahí estaba el representante también del partido radical del partido republicano radical de alejandro de rux estaba representante de otros partidos políticos de origen republicano pues como decimos llega arriba el alcalde pues dice que no tiene por qué entregar el bastón pero bueno viendo las amenazas y la situación accede por su propia integridad física evidentemente a entregar el ayuntamiento a juiz compaigne que prácticamente lo toma de esa manera no a pesar de que habían ganado las elecciones de que los resultados ya estaban claros en barcelona bueno pues no había todavía motivos para hacerse con con el edificio ni mucho menos porque eso tenía un proceso pues de varios días después bueno pues yo compañía se asoma a la terraza del ayuntamiento al balcón del ayuntamiento y allí va a decir tened serenidad que la república sabrá representar a la mayoría del pueblo el representante del partido republicano radical dirá catalanes como os prometíamos en los mítines hemos venido a esta casa a proclamar la república y aquí estamos y aquí proclamamos la república luego a las 13 30 del día 14 se proclama la república en barcelona y quien la proclama juiz compaigne primero y después el representante del partido radical del partido republicano radical de alejandro le rux media hora después muy ofuscado va a llegar al palacio del ayuntamiento al edificio del ayuntamiento frances masia que también llega con parte de sus miembros del estado catalán sube las escaleras en ella se encuentra con juiz compaigne y sabemos por las crónicas que ahí tienen un enfrentamiento muy grave porque masia le dice que él es el presidente del partido y que era él el responsable de hacer la declaración de instaurar la república fíjense la confusión en ese momento o sea que uno sin contar con el otro va al ayuntamiento seguido por ese movimiento espontáneo de la gente toma posesión sale al balcón hace la declaración formal al final el que proclama la república es el representante del partido radical y luego llega media hora después francés masia tienen una bronca tremenda dentro del ayuntamiento y masia se asoma al balcón y aquí va a venir la primera crisis para el gobierno provisional de la república masia se asoma al balcón como decimos serían aproximadamente las dos de la tarde cuando ha llegado el ayuntamiento lo que dura la trifulca a las dos y cuarto se dirige a la plaza que en ese momento sí que ya está llena de gente a pesar de que pueden ustedes ver documentales con un montón de banderas catalanas y banderas republicanas si ven las fotografías que además las estaremos poniendo ahora apenas se ven banderas esa es la realidad en la manifestación espontánea pues no estaba tan abanderada como nos quieren hacer ver algunas veces en documentales o en escenificaciones que se hacen hoy día vamos a centrarnos en las fotos de ese momento y en los vídeos de ese momento en lo que tenemos en las filmaciones las pocas que hay que son de la Filmoteca Nacional de España para pues hacernos nosotros una idea real de lo que estamos viendo y no de lo que nos quieren contar bueno, pues dicho esto como decimos, perdón Francesc Macià se asoma y se dirige también a los que allí estaban y les dice Ciudadanos en nombre del pueblo de Cataluña yo proclamo desde aquí el Estado Catalán y proclamo la República Catalana además, solemnemente os digo que con todo el cariño vayamos a la Confederación de las demás repúblicas de España ahora formemos el gobierno de la República Catalana y aquí estaremos dispuestos a defenderla hasta morir esto dice Francesc Macià el viejo soldado, el viejo militar por supuesto aquel creador del ejército catalán de los escamots dice que está dispuesto hasta morir para defender en ese momento la república la incertidumbre de qué es lo que va a hacer el ejército no deja de estar sobre la mesa evidentemente y más después de haber proclamado el Estado Catalán ¿qué es lo que va a pasar en la Capitanía General de Barcelona? bueno, hay un teniente general es López Ochoa López Ochoa había sido vamos a decir represaliado por la dictadura en ese momento está sin destino y López Ochoa se va a hacer cargo de la Capitanía General de Barcelona en connivencia con algunos de los oficiales que había en la Capitanía General muchos militares como están ustedes viendo y como vimos en los capítulos dedicados a Cuatro Vientos, a Jaca había muchos militares de tendencia republicana muchos militares que querían cambiar las cosas bueno, pues López Ochoa se va a hacer con la Capitanía General esto es clave también para que el ejército no mueva un dedo contra esa proclamación del Estado Catalán bien, Francesc Macià ha hecho la declaración del Estado Catalán o del Estado Catalán dentro de esa confederación al que él invita al resto de naciones españolas o nacionalidades españolas después veremos que cambia un poco el discurso con respecto a lo que firma una cosa es la proclamación digamos, del ayuntamiento de forma oral y otra cosa es la que hace por escrito Macià y esto yo creo que lo hablamos en los capítulos de los nacionalismos era seguidor de una corriente que se llamaba el iberismo que era una especie de conjunción federalista de una España donde había varias naciones confederadas esta idea que tenía él en la cabeza desde el año 1922 pues había ido evolucionando incluso llegó a escribir una constitución que nunca llegó a nada evidentemente y es uno de los fundadores del iberismo dentro de este iberismo evidentemente el Estado de Portugal pues estaba también incluido Cataluña, Castilla, Portugal Euskadi bien pues Macià luego se va a dirigir al edificio de la Diputación prácticamente no puede pasar la plaza está llena de gente hay una muchedumbre enorme hay gritos se canta la Marsellesa este es el himno que se va a cantar en varios bueno en las plazas de los ayuntamientos en las plazas de las ciudades es el himno de la Marsellesa el que les lleva porque es la hay un sentimiento más republicano que nacionalista esto es importante en la plaza de San Jaume en ese momento hemos hablado de López Ochoa pero en realidad López Ochoa hizo la bandera república a las 21.00 en el palacio de la Capitanía es un pequeño golpe de estado el que da López Ochoa dentro de la Capitanía General de Barcelona se hace él con el mando cuando en realidad evidentemente no le correspondía nadie le había nombrado Capitán General él es el que en ese momento tomando la Capitanía General sin pegar un tiro evidentemente todo el mundo le deja hacer pues se hace con el mando Macià ya en el edificio de la Diputación va a escribir una proclamación y dice se proclama el Estado Catalán bajo el régimen de la República Catalana que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los otros pueblos de España su colaboración en la creación de una confederación de pueblos ibéricos y está dispuesta a lo que sea necesario para liberarlos de la monarquía borbónica en este momento hacemos llegar nuestra voz a los Estados Libres del Mundo en nombre de la libertad de la justicia y de la paz internacional y firma Francisco Macià fíjense que habíamos hablado del iberismo como en esta proclamación Macià ya habla del iberismo habla de una confederación ibérica aunque no menciona Portugal evidentemente Macià coge a los concejales de Esquerra Republicana de Cataluña de Barcelona que son mayoría y se hace proclamar presidente de la República Catalana esto ya es la primera piedra en el camino para ese gobierno provisional de la República porque el pacto de San Sebastián que fue en el mes de agosto donde no tenemos ningún registro documental nada más que las propias declaraciones de los presentes entre ellas yo las que más he leído son las del propio Alejandro Lerrux y las de Manuel Azaña Azaña reconoce en sus memorias como Indalecio Prieto un año después ni un año después varios meses después le va a recriminar a Macià la traición con respecto al pacto de San Sebastián tanto Lerrux como Azaña coinciden en que el pacto de San Sebastián decía que se llegaría a un estatuto de autonomía de Cataluña una vez que se tomara el poder por parte del Comité Republicano una vez que se creara una constitución y a raíz de esa constitución se elaborara un estatuto de autonomía para Cataluña ese es el pacto que había con Acció Catalana el partido Nicolau d'Albert y con Estat Català que fueron los dos partidos que acudieron al pacto de San Sebastián porque el representante del partido republicano catalán era Marcelino Domingo que en ese momento no era tan autonomista como evidentemente los otros dos partidos que incluso tenían corte independentista de esta forma podemos ver que efectivamente Macià hace caso omiso al pacto de San Sebastián y declara ya la República Catalana directamente dentro de esas visitas de los monárquicos constituyentes de los monárquicos que no forman parte del gobierno del almirante Aznar está Melquiades Álvarez Melquiades Álvarez vuelve otra vez a Palacio el día 14 y le dice a los periodistas que le ha dicho al rey por culpa de algunos gobernantes que utilizó en lugar de la fórmula de cortes constituyentes se hizo la de elecciones municipales sin prever los resultados y consecuencias que de su aplicación práctica pudieran derivarse el pueblo ha optado por la república y su consejo al rey es que obedezca ciegamente la voluntad del país y se ausente de España estos que le están aconsejando que se ausente de España entre los cuales se encuentra el conde de Romanones cada vez son más y si se dan ustedes cuenta le están dando al rey una imagen que a lo mejor no es la real pero bueno ya estamos en el día 14 se están desatando los acontecimientos de forma muy rápida y si se dan ustedes cuenta están abandonando el barco pues yo creo que al amparo de que en esa nueva república probablemente pudieran volver a ejercer su habilidad política Melquiades por lo tanto ya se desliga de la monarquía nunca fue excesivamente monárquico pero siempre convivió con el régimen el conde de Romanones evidentemente puede ser que estuviera buscando poder continuar con su con su carrera política incluso dentro del nuevo régimen aunque ya era una persona de mucha edad igual que le pasa a Melquiades Álvarez y el único que se va a mostrar firme pidiéndole al rey que mantenga la monarquía a todo trance y que aquello no debe desembocar en un abandono del país es de la sierra el último consejo de ministros va a tener lugar a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde ya se están desarrollando ya se ha proclamado la república en Cataluña y en ese mismo tiempo están sucediéndose un montón de cosas en Madrid en la Puerta del Sol en el Palacio de Gobernación que iremos contando también pero a las 5 estamos en el último consejo de ministros de la monarquía terminan a las 6 y cuarto hay huellas de emoción eso nos dicen los periodistas en los gestos de los ministros nadie hace declaraciones solamente el almirante Aznar comenta el rey ha oído a todos y que resolverá al día siguiente se ha declarado el estado de guerra únicamente para garantizar el orden público insistiendo que no era preciso contrarrestar nada Aznar en esta también declaración derrotista dice que no hay que contrarrestar nada y que simplemente se va a declarar el estado de guerra para contener el orden público nunca se llegó a declarar el estado de guerra Madrid es un hervidero a las 3 de la tarde hora y media después de los sucesos en Barcelona ya se había colocado la bandera roja no la bandera republicana una bandera roja en el Palacio de Comunicaciones surgen banderas rojas y republicanas las rojas evidentemente las que representaban al Partido Socialista recuerden que el Partido Socialista Obrero Español no va a ser afín a estas aspiraciones republicanas hasta el mes de octubre de 1930 ya que al pacto de San Sebastián solo acude Indalecio Prieto y no acude como representante del Partido Socialista sino simplemente como observador el Partido Socialista que había estado conviviendo con la dictadura de Primo de Rivera se desliga de la dictadura en 1929 y hasta octubre de 1930 no va a formar parte del comité revolucionario por tanto bueno pues esas banderas rojas son las que representan al Partido Socialista la conjunción es republicano-socialista pero hay que dividir en dos partes por una parte la republicana incluida la derecha republicana la izquierda republicana y por otra parte el Partido Socialista Obrero Español la gente se concentra espontáneamente en las calles llegan noticias de la proclamación de la república en Eibar en Barcelona en otras provincias y el público en Madrid empieza a llenar las calles a dirigirse a la puerta del sol a la una de la tarde Romanones había visitado al rey esta entrevista yo creo que sí que es muy importante le comunican los avisos del comité revolucionario para que no ofreciera resistencia que ya era imposible eso lo dice el comité revolucionario al rey estamos hablando de la una Romanones es mandado por el rey a casa de Gregorio Marañón la casa de Gregorio Marañón que estaba en la calle Serrano 43 en el barrio Salamanca allí estaba Alcalá Zamora y Romanones va a visitar Alcalá Zamora y le ofrece una tregua y le dice que se esperen a convocar cortes constituyentes y que el monarca va a acatar el resultado de las cortes constituyentes pero no de las elecciones municipales en caso de que los partidos monárquicos pierdan esas cortes constituyentes el monarca renunciará al trono y el pueblo tendrá pues la forma republicana de gobierno esto es lo que le dice Romanones a Alcalá Zamora el conde dice que mientras tanto se va a formar un gobierno dirigido por Miguel Villanueva un monárquico habitual que había sido formado parte de los partidos dinásticos y que prepararía el futuro y prepararía las elecciones constituyentes que ya estaban como ustedes saben programadas Alcalá Zamora replica y le dice que lo que se impone es la marcha rapidísima del rey claro ellos se ven estamos como decimos en la explotación del éxito ven que los resortes de la monarquía están cediendo por sí mismos sin necesidad de presionar y Alcalá Zamora que era un astuto político que venía de los partidos venía del partido liberal que venía de los partidos dinásticos que había sido incluso ministro de la guerra en 1921 y 1922 luego había sido ministro monárquico sabía perfectamente cómo se manejaban estos políticos de ese momento le estaba dando un ultimátum al rey a través del conde de Romanones le dice que el rey se debe ir antes de la puesta del sol bien el rey cede y de hecho se iría esa misma tarde primero se pensó que a Portugal luego se pensó que a Cartagena y de allí cogiera un barco y la familia real el resto de la familia real cruzaría hacia Francia por los Pirineos a las 7 de la tarde después del último consejo de ministros de la monarquía los republicanos van a dirigirse al palacio de la gobernación el gobierno provisional están reunidos en la casa de Miguel Maura después de comer no saben qué hacer ven que el pueblo está en la calle ya se enteran de lo que ha pasado en Barcelona de lo que ha pasado en Eibar en otras ciudades hay movimientos espontáneos también del pueblo y van a decidir movidos por Miguel Maura que es el más decidido con mucha diferencia en dirigirse al palacio de la gobernación hay miedos por parte de algunos porque evidentemente nadie sabe cómo va a reaccionar la dirección general de seguridad nadie sabe cómo va a reaccionar la guardia civil cuyo jefe en ese momento es el general Sanjurjo el general Sanjurjo que podía haber sido elegido por el rey como presidente del consejo de ministros en lugar del general Berenguer y sin embargo el rey se decantó por Berenguer antes que por Sanjurjo nadie sabe cómo va a reaccionar la guardia civil ni cómo va a reaccionar el ejército entonces hay cierto miedo entre el comité revolucionario entre ese gobierno provisional de la república pero Miguel Maura que es el más decidido les convence y se dirigen en coches hacia el palacio de la gobernación correcto que estaba puesto justo ahora mismo en el edificio de la puerta del sol hay noticias confusas ellos no saben si el rey se va o no no saben lo que está pasando en palacio a pesar de que en ese momento está muy claro después del último consejo de ministros que el rey se va a marchar pero los republicanos no tienen todas las noticias no había twitter no había redes sociales entonces las noticias llegan con un poquito más de retraso por lo tanto van un poco a la aventura allí se plantan en frente de la puerta del ministerio de la gobernación intentan empujar la puerta que en principio no se abre pero después y movidos por el empujón de todos de todos los allí presentes se consiguen abrir las puertas del palacio de la gobernación del palacio del ministerio de la gobernación y Miguel Maura entra a la voz de paso al gobierno de la república Miguel Maura hijo de Antonio Maura el presidente del consejo de ministros en la época de la semana trágica líder o uno de los líderes después de Iniceto Alcalá Zamora de la derecha liberal republicana y que también había formado parte de los partidos dinásticos esto no lo debemos olvidar el ministro no está allí en ese momento solamente está el subsecretario que evidentemente a la mínima petición de que se vaya de allí va a obedecer a Fe Ciega ya que ya la plaza de la puerta del sol estaba repleta de gente por allí iba el teniente Moino que tienen un capítulo específico sobre él el teniente Moino teniente de ingenieros vestido de uniforme y abanderado con la bandera roja, amarilla y morada que también hay un capítulo específico que explica el tema de la vexilología y el error de vexilología que compone bueno que acomoda esta bandera este formato en la franja morada que representa Castilla pues el teniente Moino como decimos aclamado por el público en un vehículo lleva la bandera de la república en la en la puerta del sol en el balcón ya se agolpan todo el comité revolucionario colocan la bandera republicana también y se dirigen ya al público y declaran proclaman la república española cuando el rey se entera por romanones que en varias ciudades había proclamado la república y que el comité republicano ya se negaba a cualquier tregua decide marcharse le pide a los ministros que garantizaran la vida de la reina y de sus hijos como decimos ellos irán por Francia el rey irá a través del puerto de Cartagena y nos cuenta aquí con Rabé en ese anuario de forma casi emotiva como son esos últimos minutos del rey en España y nos dice que se va despidiendo de los aristócratas ahí reunidos evidentemente toda la corte de marqueses duques condes etc que están en Madrid van a ir a despedir al rey el rey está fumando todo el tiempo ya saben lo habrán visto por los vídeos el rey era un gran fumador de hecho muere de un infarto en el año 1954 probablemente a causa de tanto uso excesivo del tabaco bueno pues era un gran fumador y bueno pues esto le va a pasar factura pues está cuentan que está fumando todo el rato que está sereno que tiene bueno pues está entero o al menos muestra se muestra entero la guardia de alabarderos forma para despedir a su majestad el jefe de la guardia de alabarderos da un viva al rey y el rey contesta con un viva España y se marchan en dos coches de forma muy simple en un vehículo pues va el rey junto con una pequeña escolta y en el otro un sargento con siete guardias civiles y así se marcha el rey de España hacia Cartagena donde llega a las cuatro de la mañana del día 15 de abril de 1931 el gran gentío en la puerta del sol seguía aclamando a los nuevos gobernantes y aquí habla Miguel Maura y se dirige a los que estaban allí presentes diciendo pueblo de Madrid permaneced vigilantes mientras el rey esté en palacio el pueblo con su ciudadanía lo desarma seguid con orden y entusiasmo como hasta ahora pero vigilante mientras esté en España y la representación del régimen caído y ahora calma entusiasmo y a trabajar viva España viva la república Alcada Zamora se dirige para avalar el comportamiento del pueblo iba a pedir que estuviera vigilante por todo Madrid iban banderas y retratos de Galán y de Hernández no solamente las banderas republicanas los retratos de los dos capitanes fusilados en Jaca en el mes de diciembre de 1930 apenas cuatro o cinco meses antes pues lideraban esos movimientos populares bien ¿cuál es el gobierno ministro de la república presidente don Niceto Alcalá Zamora ministro de estado Alejandro Lerrux del partido radical ministro de justicia Fernando de los ríos del partido socialista obrero español el catedrático ministro de guerra Manuel Azaña de izquierda republicana ministro de marina nuestro querido Santiago Casares Quiroga del galleguista que había ido a Jaca a intentar persuadir a Fermín Galán ministro de hacendra Indalecio Prieto del partido socialista obrero español ministro de gobernación lo que hoy sería el ministro del interior Miguel Maura ministro de instrucción pública Marcelino Domingo del partido radical socialista partido republicano radical socialista que también había fundado con Lluís Compagnes el partido republicano catalán ministro de fomento Álvaro de Albornoz también del partido republicano radical socialista y ministro de trabajo Francisco Largo Caballero que era el líder de la Unión General de Trabajadores este es el primer gobierno de la República Española en 1931 el gobierno provisional de la República ¿qué reacción va a tener el ejército? ¿qué reacción va a tener la Guardia Civil? la Guardia Civil se va a someter al gobierno de la República y de hecho el general Sanjurjo se va a cuadrar ante el ministro de gobernación ante Miguel Maura y le va a decir a sus órdenes señor ministro la correspondencia militar del día 15 de abril es muy clara y dice que no tiene nada contra el nuevo régimen que los militares a los militares solamente les preocupa el mantenimiento del orden público y que acatarán cualquier cosa que venga de un gobierno que esté legítima evidentemente aquí no podemos hablar de un gobierno legítimo todavía el gobierno republicano sea legítimo una vez que vaya a cortes constituyentes de eso son conscientes el gobierno provisional de la República porque han tomado el poder ante un vacío de poder esas son las conclusiones que podemos sacar que cada uno saque las suyas después del relato que hemos dado primer problema con el que se va a encontrar la República pues que se ha proclamado la República Catalana de un Estado independiente luego tendrán que tomar medidas lo más urgente posible para que eso se solucione de tal manera que Francesc Masia se baje de la burra y acate al gobierno provisional de la República luego el problema nacional el problema catalán vamos a decirlo entre comillas es el primer problema que se va a tener que enfrentar que va a tener que enfrentar ese primer gobierno provisional de la República como ven el primer gobierno provisional es un gobierno multicolor donde se agrupan todos los partidos republicanos y también el Partido Socialista Obrero Español bueno pues dicho todo esto podemos dar por finalizado el capítulo dedicado a esta fecha del 12, 13 y 14 de abril al resultado de las elecciones del 12 de abril de 1931 y a las consecuencias que fueron vitales para la historia de España porque derivaron en un régimen en una década en la década de los años 30 una década muy convulsa que va a estar condicionada no solamente por lo que sucede en España evidentemente y por los problemas estructurales de nuestro país sino por todo lo que pasa en el contexto internacional en Italia en Alemania en Francia en el Reino Unido en Portugal en los países que habían ido naciones que habían ido creándose después de la primera guerra mundial derivadas de la caída de los imperios del imperio otomano del imperio austrohúngaro etcétera que estas naciones primero empiezan también con repúblicas y que luego van a ir derivando en regímenes fascistas o en regímenes totalitarios luego la república nace en un contexto internacional nada fácil como vemos ninguno de los estamentos que podrían haber sostenido a la monarquía la va a sostener van a ceder esta llegada de la república y simplemente se van a mantener expectantes y aquí lo vamos a dejar en el próximo episodio vamos a ver los primeros decretos del gobierno provisional de la república y las leyes de defensa de la república así que espero que sigan ahí muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por darle al like muchas gracias por estar ahí muchísimas gracias por los comentarios que como siempre pues animan a uno a seguir pues haciendo estos pequeños episodios de más o menos media hora hoy me he pasado un poco quizás pero intentando ser cortos para no aburrirles mucho y bueno y en este formato que es un formato muy humilde y muy simple pero que trata de que divulguemos entre todos la historia de nuestro país de la forma más neutra posible menos apasionada posible desde un punto de vista político pero sí intentando ser lo más rigurosos posible muchísimas gracias nos vemos en el siguiente gracias gracias Gracias.